Una de las características propias de la sociedad de la información es su dinamismo, es su prontitud, su rapidez, su uso de multimedios, es decir, la combinación de textos con fotos, con animaciones, con vídeos. ¿Qué proponemos a continuación? Imaginaros que usted es un docente o que es un alumno que hace uso de PowerPoint, una herramienta muy conocida de Microsoft para la síntesis, el resumen, la presentación de conocimiento. Prefi es una herramienta en red, es un recurso educativo que permite hacer un poco esta presentación, pero quizás combinándolo con lo que hemos comentado al principio, es decir, con el uso de multimedios. Invitamos a que visiten la página web que aparece señalada en la presentación, ahora entraremos ahí, y sirva quizás como antesala de la presentación que Prefi es el conocimiento puesto en la web, el conocimiento 2.0, el aprendizaje 2.0, hecho realidad. La aplicación, la aplicación que pertenece o que es desarrollada por una empresa y aquí aparece quizás un concepto importante en este aprendizaje social o cooperativo que llevamos con nuestros alumnos, cuando hacemos uso de plataformas o de productos que son elaborados y mantenidos por empresas, por empresas que evidentemente ven quizás en la educación, pues un negocio o en otras áreas productivas ven un negocio, pues es el profesor, evidentemente el máximo responsable de seleccionar aquellas herramientas que puedan ayudar, que puedan servir de soporte al proceso docente educativo y que evidentemente no encarezcan dicho proceso, ni para la institución, ni para él, ni para el alumno. Bueno, pues centrándonos en Prefi, Prefi es una propuesta bastante nueva, bastante novedosa en el momento en que realizamos esta grabación, que si usted, por ejemplo, si usted está familiarizado con los mapas conceptuales, con herramientas como Simastool, por ejemplo, pues la idea es realizar una presentación quizás como se hacía con el PowerPoint tradicional, la mayoría de los usuarios hacen uso de esa herramienta, pero hecho de una forma dinámica. Aquí tiene un pequeño vídeo, pequeño vídeo demostrativo que les explicaría las características principales de la herramienta. Así mismo, podríamos aprender, hay unos pequeños tutoriales, quizás para empezar a utilizarlo, quizás para avanzar en ese conocimiento inicial y por último, pues convertirnos en un usuario avanzado. Básicamente, ¿qué tiene la herramienta? Me gustaría señalar dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la información deja de estar en mi ordenador para estar en el ciberespacio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en Tornos Web 2.0 no solamente bajamos información, sino que también subimos información. Para hacer uso de esta herramienta, para hacer uso de esta herramienta, pues evidentemente hay que registrarse como un usuario más, como si fuera una cuenta de correo. Y la herramienta es de uso gratuito a través de la web. Si bien es cierto que si yo quisiera prestaciones avanzadas, evidentemente, o capacidades de alojamiento, cuando uno empieza a trabajar con ella, tiene una determinada capacidad, que evidentemente va cambiando en el tiempo, pero está limitada, pues entonces debería pagar. La idea sería, y esto no solamente es aplicable a esta herramienta, sino a muchas otras, la idea sería, pues hacer uso quizás de esa variante que es gratuita. Bueno, pues cuando uno se registra como usuario y entra, lo más interesante que puede tener a continuación es que dispone de infinidades de presentaciones. Voy a hacer uso de la palabra PowerPoint quizás para un poco clarificar el fin final de la herramienta, pero es un PowerPoint dinámico, que se mueve, que hace zoom adentro, zoom afuera. Ahora, que si hiciésemos, por ejemplo, un enlace a un vídeo, por ejemplo en YouTube, todo el mundo sabe que cuando hacemos un clic en un enlace que nos lleva a YouTube, evidentemente se abre una ventana donde está el vídeo, propiamente dicho, pero a su alrededor, evidentemente, está toda la información relacionada con este y con otras cosas, por ejemplo, los elementos publicitarios. Y esto es un elemento bastante disruptivo, que disocia bastante a la persona que está estudiando determinado concepto. Aquí, por ejemplo, en este caso, la idea sería que yo puedo hacer un enlace a este multimedia sin tener que salir de mi presentación, es decir, tenía una pequeña ventanita donde aparecería un vídeo. Por ejemplo, aquí he entrado en una pequeña presentación que estaba en la página en estos momentos. Bien, fijaros que en cierta manera esta presentación yo puedo ir visualizándola, puedo ir visualizándola, puedo ir pasándola. Fijaros cómo va funcionando. Esta es una presentación que, por ejemplo, aquí ahora está viendo un vídeo. Si yo quisiera ver ese vídeo un poco más desde afuera, es decir, si yo quisiera ver este vídeo como una especie de elemento más de un mapa conceptual que me va permitiendo analizar una determinada temática, pues de esa forma puedo ir entrando a la presentación o saliendo, es decir, entrando a una determinada parte expositiva de la presentación o saliendo. Y eso, evidentemente, hace que se facilite muchísimo el aprendizaje, que se facilite muchísimo la concentración, que se facilite muchísimo el señalar o el prestar en cada momento atención a aquellos elementos que la merecen. Entonces, en cierta forma, es una aplicación que es, como pueden estar observando aquí, que va combinando texto con vídeo, que va combinando texto con una foto, que entra y sale para quizás ir dando una visión, por ejemplo, de un determinado aspecto, que si yo quisiera ir hacia atrás para ver una visión de conjunto, una determinada parte lo puedo hacer, o hacia adelante simplemente con la bolita, con la rodita del ratón, etcétera, pues me permite visualizar la información. Quizás por qué tiene lógica usar este tipo de herramientas o cuál puede ser la próxima evolución en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestras formas de presentar los contenidos, en que, en primer lugar, pues permite ponderar, permite quizás establecer en forma de mapas conceptuales nuestra exposición y, por tanto, el aprendizaje que va a ser llevado a cabo. Y quizás una cosa muy importante, que mi presentación nace y se desarrolla en la red. Es decir, si ahora yo quisiera que un alumno mío, pues consultara esta presentación o un colega la consultara y la mejorara, etcétera, y a su vez la difundiera entre otros miembros de otra comunidad, simplemente registrándose en esta aplicación y poniendo, por ejemplo, mi usuario, que evidentemente yo se lo daría, cuando uno se registra tiene un usuario, evidentemente, pues tendría acceso a mi presentación. Y no solo a mi presentación, sino a la infinidad de presentaciones que están disponibles en la aplicación. De esta forma, evidentemente, pues tenemos un conocimiento a un clic de ratón disponible para nosotros, que es cambiante, que es colaborativo y que hace uso de mapas conceptuales para presentar la información y de todo el dinamismo y todas las riquezas multimedia propias de la sociedad de la información.